Existió una vez un pueblecito como en las películas de amor Recuerdo que tenías un parquecito y ahí paseábamos tú y yo Fueron los días de amor en que cantábamos todos los días salíamos a bailar Éramos jóvenes, siempre jugábamos, todo era dicha y felicidad Ahora con el paso de los años, tú y yo nos volvemos a encontrar Para revivir aquellos tiempos en aquel fantástico lugar Fueron los días de amor en que cantábamos todos los días salíamos a bailar Éramos jóvenes, siempre jugábamos, todo era dicha y felicidad Ha llegado ya la primavera, las flores empiezan a brotar Las aves regresan a su nido, las palomas a su paloma Fueron los días de amor en que cantábamos Todos los días salíamos a bailar Éramos jóvenes, siempre jugábamos Todo era dicha y felicidad ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!